Hola amigos, para realizar estas conexiones se va a usar un interruptor triple, también se va a usar 3 sockets, 3 bombillos o focos y cables conductores, las conexiones se deben realizar desde los cables que vienen de la llave que es para circuito de iluminación o luces, recuerda bajar la palanca de la llave termomagnética para desenergizar las líneas antes de realizar alguna instalación eléctrica, el cable conductor de fase va hasta el interruptor, de allí salen los cables para conectar a los bombillos, estos cables se deben conectar en el borne de la parte central del socket, los cables de color naranja, morado y negro son de retorno, el cual se puede usar el mismo color que es el de fase, finalmente se conecta el cable de neutro, este debe ir en el borne que indica la parte rosca del socket, de esta forma quedaría todo el circuito, ahora debes probar que todo funcione correctamente, subimos la palanca de la llave y probamos que todos los interruptores funcionen correctamente, si por algún caso algún interruptor no funciona, entonces debes desenergizar el circuito y averiguar dónde está la falla, bueno amigos esto sería todo, si te gustó suscríbete, dale pulgar arriba y comparte con tus amigos, hasta la próxima.